Vaya gente, bueno miren aquí estamos en Barcelona arrancando para Madrid, hoy es sábado, tenemos una pauta de mezcla, vamos con mi amigo Antonio Maldonado, el conductor ejecutivo de toda esta mezcla aquí en el SAE, en Madrid y en Barcelona, vamos aquí, mira, vean, 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 este es el que nos va a llevar hasta Madrid, esto es un segmento más de lo que hacemos por aquí, aquí en este momento con todo el Papashanti Crew que está bueno, One Shot allá dentro, Rastariel detrás de las cámaras, Paparazzi y mi amigo Antonio Maldonado, vaya gente, pues después seguimos con un segmento nuevo, yeah man.